La calle Escriba de Balaguer que conduce hacia la entrada norte del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y las calles y avenidas cercanas estarán cerradas de 3 de la tarde a 12 de la noche los días 15, 16 y sábado 18 de noviembre, día en que se llevará a cabo la gala final del certamen Miss Universo 2023. Los asistentes al evento podrán ingresar únicamente por el costado sur, es decir, sobre la sexta décima calle Poniente. Otros espacios y tramos de la Alameda Roosevelt estarán custodiados por policías y gestores de tránsito. La única entrada que va a haber para las personas va a ser en las puertas que están localizadas en el sector sur del Gimnasio Nacional, es decir, las que están sobre la sexta décima. Un fuerte dispositivo de elementos que va a estar garantizando que no hayan carros parqueados en estos sectores. Esto es importante mencionarlo, ya que como mencionaba, el objetivo de los circuitos es darle mayor fluidez a los vehículos y que las personas puedan llegar de forma más rápida. No se va a permitir que los vehículos permanezcan esperando, que los vehículos se estacionen. Desde el Hotel Intercontinental hasta la prolongación de la calle Arce, el paso estará restringido en el carril hacia el Monumento Hermano Bienvenido a Casa. Vamos a tener un carril restringido desde el Hotel Real Intercontinental hasta la prolongación de la calle Arce. Este carril va a estar restringido en el sentido desde el hotel hacia el Monumento Hermano Bienvenido a Casa o el Hermano Lejano, como es comúnmente conocido. Es en ese sentido que va a estar restringido un carril. Siempre habrá paso, pero va a tener un carril menos. Para el evento se dispondrán de estacionamientos gratuitos que se ubicarán en la octava etapa de Metro Centro. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Aldair Tadeo.